Bienvenidos a Pelipodcast, tu podcast de cine al habla Jalil junto con Jorge La película de hoy es Swiss Army Man, mi inglés es malo pero se sobreentiende O tu cadáver para sobrevivir, ¿no es cierto Jorge? Si, la película que hoy toca analizar es Un cadáver para sobrevivir Es una película del año 2016 Y tiene como protagonistas principales a dos personajes que realmente terminan siendo un dúo algo bizarro Que realmente cruza con... O sea, es una mezcla de cosas que realmente no me animo a decir en este momento Porque quiero que se vaya desenvolviendo en torno a este podcast Pero bueno, quisiera que arranques vos con tus impresiones de la película Bueno, esta película me la recomendó a mí una amiga Y como ella me la contaba me parecía bizarro Y realmente le dije a Jorge, vamos a ver esta película Yo realmente lo dije por morbo, ¿has visto? Porque, o sea, vos buscas donde busca la sinopsis de la película es muy bizarra No sé Jorge, ¿qué te pareció a vos? O sea, cuando yo te dije de que iba la película más o menos ¿Qué se te cruzó por tu cabeza? A ver, al principio no entendí el concepto de cómo uno iba a utilizar un cadáver para sobrevivir Este otro actor, Paul Dano, que hace de Hank Pero bueno La película presenta, vamos a ser sinceros, perdón Nos presenta chistes de pedo Es un recurso bastante quemado Si nos trasladamos a términos de comedia Pero ojo, hay veces que El chiste de pedo Tiene su gracia No es lo mismo que yo ahora me esté aguantando un pedo Y no veo la hora de soltarlo a que lo tire por tirar Y que esperemos que eso dé gracia al espectador Pero este Aquí se ha sabido manejar bien Sobre todo durante una de las escenas Que parte ya desde el inicio de la película Cuando tenemos al personaje de Hank Que al principio de la película se quería suicidar Pero se detiene en el momento de que ve A un cuerpo al borde del mar Porque recordemos que él estaba en una isla Estaba a punto de cometer suicidio Cuando de repente ve al cuerpo de Harry Potter Va pensando que a lo mejor está vivo o algo Pero no, nada que ver Y dice, bueno, ya está Le saco el cinto Y capaz que con eso sí me puede suicidar Y no se me corte Pero después nos damos con que Se empieza a soltar gases Muy de la nada Y después el tipo termina utilizando esos gases Y utilizando a Harry Potter Como si fuese una lancha a motor Para después terminar En otro rincón Que vendría siendo como un bosque En donde termina más adelante Una playa Claro Con un acartilado y arriba un bosque Algo así Realmente la película En términos de geografía No explica nada Es muy Podría ser Aquí a la vuelta de mi casa No sé Podría ser Santiago O sea, cualquier lugar que tenga Un bosque, un río y una playa Sí, a ver No, no O sea, lo voy a justificar Porque Es, a ver Una película que se pega muy al subrealismo Que al principio arranca Como si fuese una película normal Ah, listo El tipo comete suicidio Y bueno Pero vamos viendo un trasfondo Que se camufla con un poco de subrealismo Creo que voy a insistir bastante en esto Pero por otro lado Si la vemos en la película Para mí a medida que la veíamos Ha sido totalmente A ver No había forma de No compararlo Con la película Del Náufrago Protagonizada por Tom Hanks No sé si te acuerdas de esa película El personaje se llama Hank Claro Yo creo que hay un guiño ahí Capaz Así que A ver Quizás sea una pequeña Referencia Hacia Náufrago Pero bueno Más allá de eso No sé si te ha pasado Quizás Esta sea una interpretación mía O no Quizás esté errado Pero la escena en la cual Hank utiliza a Harry Potter Como lancha humana Decime si no te recuerdas A la escena en donde Bob Esponja Utilizaba a un chabón Como lancha Pero no cualquier chabón El chabón Así es Hablamos de David Hasselhoff Así es Y luego lo prendes fuego Una llamrada ¿Te acuerdas? Sí Creo que Está influenciado En parte por eso Al menos Ha sido para mí inevitable No acordarme de eso La verdad que sí O sea Hay una cosita Un Por así decirlo Un Un referencia Una referencia De los directores Estos directores Que son dos Los hermanos de Aliens ¿Son hermanos? No sé Vamos a decir Daniels The Daniels Ah esta escena de banda Tiene el nombre de banda Pop de los ochentas The Daniels Sí Volviendo Fueron los que hicieron El video de Turn Turn For What Ah sí Datazo Y este video Era tan shambon Que o sea Si partes de ese video Y ves la película Bueno no te tiene que sorprender La bizarrada que es Referente Hay unas pequeñas cosas Respecto a la película Como Como la escena De la fuente humana Cuando nuestro protagonista Llega a la orilla De este nuevo lugar Entra hacia el bosque Y ahí nos encontramos Con algo curioso Que a simple vista No tiene sentido Eh se le echo de que había basura Basura humana Sí Y él dice que estaba queriendo Volver a casa Jorge Ya se que vimos la película Pero vos en ese instante Sin haber visto Todo lo que procede O acontece Que fue tu pensamiento A ver El pensamiento De que haya basura Lo he tomado normal Quizás sea la contaminación Quizás sea El viento O la misma marea Que ha arrastrado basura Para ese sector O quizás Quizás no estaba lejos De la civilización Y de hecho Este No es que al tipo Le haya tomado Gran esfuerzo Volver a la civilización Pero bueno Ya vamos a llegar Un poco más Tarde a ese punto Lo de que Sí quisiera Enganchar Es con el tema De que Te sorprende Y creo que no hemos tocado Este tema Sino hasta ahora Cuando el cadáver Empieza a hablar O sea Todo este tiempo Lo he estado escuchando Pero a fin de cuentas Es o no un cadáver Porque Manifestaba un poco De O sea De algo de vida Pero no tenía Todas las facultades Como para hablar Y moverse De manera libre De manera independiente Porque recordemos Que Hank Lo andaba cargando A Harry Potter De un lado para otro Y después descubre Que el tipo Le termina sirviendo Para todo Y de ahí El nombre De Swiss Army Man Que vendría siendo Como un tipo Multiusos O algo así Yo lo relacionaba Con Como si fuese Que es una navaja Suiza andante El tipo Porque tenemos escenas En las que Lo utiliza como fuente Lo utiliza como arpón Lo utiliza para cazar Después nos damos Con que Bueno Ya lo habíamos mencionado Hace rato Lo utilizaba como Una lancha Que funciona A base de pedos Pero este Más allá de eso De la utilidad Que le da al tipo Nos damos cuenta De que como que Estamos ante un ser Que busca Su humanidad En cierto modo O busca Recordar Lo cual nos lleva A un punto En el cual Vemos Diálogos Diálogos Simples Pero profundos Por parte De los personajes Es decir Lo que va diciendo Hank A Hashi Potter Porque Les dice Le plantea Los conceptos De reírse De la felicidad De la privacidad Y de un montón De cosas Que Van quedando En el personaje Y vemos Una evolución Enorme En comparación A como empieza Y como va terminando No se si quieres Acotar algo al respecto Si Realmente Bueno Volviendo a lo que Yo te decía Mis impresiones Al principio Eran muy Alocadas Yo flashaba Que era un mundo Post-acopolítico Ahí bien Todo destruido Y que este Zombie Era No se Algún producto No se Militar O Una mutación Por radiaciones Es más El propio Hank Bromeaba Bueno Realmente lo he dicho Serio De si El no era un Super soldado Genéticamente Modificado Para aguantar Cualquier cosa Y por eso Seguía vivo O si eras Realmente un zombie Tenía esas Dudas Porque Seamos sinceros Estás ante lo desconocido Pero Da más miedo Estar ante lo desconocido Solo que acompañado Y hasta un cadáver Es compañía En esas situaciones ¿Qué prefieren? Les pregunto a ustedes Espectadores Si se encontraran En medio de la nada Solos ¿No buscarían la compañía? Sin ir más lejos Acuérdense En Denáfrago Tom Hanks Creó a su ¿Cómo se llamaba? Wilson 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 Para tener Alguien con quien Charlar Alguien con quien Compartir Porque el ser humano Es un ser Social Y Permítame citarlo Hacemos referencia Que el ser humano No existe Si no se relaciona Con otros Si a ver Es una necesidad Y bueno Por ahí Hacemos referencia A Náufrago Cuando crea Wilson O no sé si te acuerdas De esta película Protagonizada por Will Smith Soy leyenda El de la escena De los mariquís Que el tipo Como que fingía De que había gente De que no era zombie Y trataba de charlar Con ellos Bueno Esta misma situación Se traslada aquí Al ver un tipo Que utiliza un cadáver No solo como una herramienta Multiusos Para sobrevivir En medio de la nada Sino que también Lo termina utilizando Para charlar Y socializar Y estar con él De hecho Hay momentos de recreación Porque el tipo Recrea una escena En un autobús ¿Te acuerdas de eso? Cuando el tipo Dice De hecho Termina recreando Lo que es Un encuentro Con una chica Que a él le gustaba Que le ha gustado siempre Pero que debido A las inseguridades Del personaje Nunca se ha atrevido A decirle nada Y que la veía A diario Entonces Aquí nos estamos Enfrentando A algo Que si bien Se disfraza Del subyalismo Estamos hablando De algo profundo Y quizás De algo bastante Cotidiano ¿Cuántas veces No le hemos hablado A alguien Por las inseguridades Nuestras Yo creo que en alguna etapa De la vida Hemos sido inseguros Y puede que Las personas Que hayan visto Esta película Se hayan sentido Algo más Que identificadas Con Hank Y aquí es donde Vamos a ver También Una pequeña Transformación De Hank Porque Los sucesos Que acompañan A la película Como puede ser El hecho De que Hank Termina personificando A la chica Poniéndose una peluca De hecho Llega hasta el punto En el que se afeita No sabemos Como lo ha hecho En medio del bosque Sin recursos Pero lo termina haciendo O sea Se termina haciendo Una afeitada Al Raz De una manera Que resulta Bastante bien De hecho Después terminamos Teniendo un s En la que Harry Potter Y Hank Casi se besan Pero esto Se interrumpe Ahora Vamos a Analizarlo De manera Detallada Nosotros hemos Llegado a la conclusión De que la película Nos presenta Un personaje Que huye De su casa Se va Y que de hecho El mismo personaje Lo dice Que no tiene Buena relación Con el padre Que la madre Ha muerto Que el tipo Huye de la casa Y bueno Que hace Estaba por suicidar Hasta que Bueno Se desencadenan Todos estos hechos Veo un personaje Inseguro De sí mismo Con lo que va a ser Es Parece ser un personaje Sin dirección alguna Y de hecho Cuando vemos Al cadáver Que este tipo Encuentra Yo realmente Me he puesto A pensar Y de hecho Uno de los puntos Para mi Se justifica Bastante Me voy a adelantar Un poco No sé si recuerdas La escena del oso Cuando ya lo estaba Por matar Y le dice Quizás yo he sido Un invento De tu mente Justo antes de morir Para que mueras tranquilo Entonces En ese momento Yo realmente pensaba Que nada De esto Estaba sucediendo Como tal Que realmente Era Hank Quien hablaba A través de Hashi Potter Para escucharse Hablar consigo mismo Si ¿Quieres Acotar algo? Jorge 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 se mató Haciendo Un cronograma Del podcast Y solo Y solo lo salteaba Solo lo mandó A morir O sea Se me dijo Léete el cronograma Dale Jorge Lo leo Y me dice Permitidme Y va a hablar Del oso Cualquiera Ya está Podemos volver No Voy a seguir Desde el oso Es más Llegamos al final Gracias chicos Si quieren Recomendar pelis Escúchenos La semana que viene No No Mentira No Volví No pasó nada Producción Producción Listo Continuamos Como si nada No 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 Puedo Hablar yo De la brújula Por favor Por favor Tocá el tema De la brújula Hay una escena Muchachos Después de Cuando se empiezan A relacionar Ya Vemos que Manny Tiene La conciencia Por así decirlo De un recién nacido Y aquí Acoto Para llegar A esta reflexión Manny No se puede mover Por si solo Manny No habla bien Ni siquiera Puede controlar Su cabeza Si se dan cuenta Hank Hace todo Lo hace Que mire Que vea Le explica Las sensaciones Como a un recién nacido Y Y nos lleva A la escena De la brújula Donde Estaban ahí Hank Buscando cosas Y los recuesta Manny En una ladera Y justo La cabeza De Manny Queda mirando Para un costado Sorpresa Sorpresa Que Manny Se encuentra Con una revista Un catálogo De ropa Femenina Para ser Más preciso Ropa interior Y Le pregunta A Hank Que Que le estaba pasando Porque no se sentía bien Y le pregunta Que le pasa Y él le dice Que le dolía El pecho Entonces Hank Se emociona Por un instante Porque piensa Que su amigo No muerto Podría estar Tratando De volver a la vida O resucitando O Como queriendo Recuperar Su humanidad Es el término Correcto Que estaba buscando Tratando De que De rearmar Los fragmentos De su corazón Y de su ser Porque el amor Él decía que No sé si te acuerdas Que decía que El amor Lo iba a volver a él A la vida Y trataba de Recordar Quien ha sido él O si ha tenido una pareja Y que de hecho Hay momentos en la película Que te hace pensar De que el tipo Sí Ha tenido un pasado Como tal Y que Ha tenido a su pareja Que de hecho Se llega A inventar un nombre Pero Como sabemos Después Un giro de tuerca Porque realmente No es Alguien al que Harry Potter Trataba de recordar En realidad Era Bueno Está bien ¿Lo quieres decir vos? No Quiero hablar De la brújula Bueno Dale Ay perdón Mi risa Pero es que La brújula Es un momento épico Manny Manny dice Que Que sentí algo Entonces Hank Se emociona Y va corriendo Y se Acuesta al lado de él Y trata de sentir El latido Pero ¿Por qué quiere sentir El latido? Porque le dice Hank Mis pezones Se pusieron duros Oh Sí Y el otro Con un momento Como que Tiene el instinto De querer tocarlo Y se da cuenta De De lo que significa Porque él Si tiene una vida Y sabe lo que significa Que los pezones Se pongan duros Ustedes no lo ven Pero Jorge Lo sabe Lamentablemente Sí Y Entonces Le abre la revista Y le hace ver fotos Y Queda fascinado Con una De una Chica en bikini Y Hank Le dice Se podría llamar Jesse Jesse Y él empieza A inventar Una historia De que La conoce Un día En un autobús Que la ve Todos los días Y un día Se anima a hablarle Que tienen Una relación De que Se casan Que tienen Hijos Gemelos Por lo cual Tienen que Trabajar el doble De tiempo Manny Para poder Mantener a los gemelos De llegar De llegar Juntos A la vejez Pero si se dan cuenta Ahí hay una palabra Clave La conoce Un día Por accidente O sea Un encuentro casual Y se enamoran Y eso nos lleva A hablar Del autobús Pero Espérenos un poco Cuando él estaba Relatando Esta Historia ¿Qué ocurre? A nuestro querido Manny Se le empieza A parar El corazón Es que no hay Forma de decirlo Sin que Desmoneticen esto Y es que No monetizamos Todavía Pero Tienes una erección Vamos a decir Si Y de golpe La erección Se enloquece Empieza A disparar Para todos lados Y no me refiero Al otro sentido Sino de que Como explicarlo Funciona como Una brújula Si Pero antes de ser Brújula Estaba como que Se movía Enloquecidamente De hecho Harry Potter Se asusta También Se aleja Y Harry Harry Potter Y Manny Le dice Dios Soy asqueroso No 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 Es Es normal Manny Si Es Normal Ok Pero Mira como Se mueve Y el otro No se ve como decirle Que eso no era normal Pero no lo querías Se sentir mal Ya estaba Sentiéndose mal Manny Y Cuestión que De un De un momento A otro Pum Elige una dirección El La erección Y bueno Decide cargarlo Y van en En esa dirección Y allí es cuando La película Empieza a tomar Otro enfoque Para mi Porque hasta Entonces Hank y Manny Estaban Perdidos No tenían Un objetivo No tenían Una meta Estaban Deambulando Por el bosque Y entonces Y entonces Cuando encuentra Una dirección Se plantean Dos objetivos Que se puede decir Son objetivos Individuales De cada uno Hank Quiere volver A casa Y Manny Quiere recordar Quien era Y volver Con la Mujer Con la mujer Que estaba Enamorado Entonces Ahí empieza Un viaje Muy interesante Donde Hank De golpe Se convierte En una especie De profesor Docente Si se prefiere O Más bien Educador Creo que es el Término correcto Y le empieza A enseñar Sobre las emociones Humanas Y las sensaciones Humanas Le enseña Lo que es La felicidad La La sensación De que el viento Te da en la cara Se toma el trabajo De crear Cosas increíbles Con chatarra Como La del autobús ¿Quieres hablar Del autobús Jorge? Si, si Hace rato Lo habíamos mencionado Pero no lo habíamos Profundizado Teníamos el tema De la creación Del autobús La creación De otros personajes El cambio De vestimenta Este Pero más allá De eso Se lo utiliza Como una especie De recurso Al momento De explicarle Todas las cosas A Harry Potter De vuelta Para que Veamos A que punto Llega Pero lo bueno Es que Va adquiriendo Todo ese conocimiento Y este Al final Nos damos cuenta De que El tipo Ha aprendido De hecho Llega a experimentar Cosas como La felicidad Después da El concepto De felicidad Y vemos Un flashback De él Bailando Con Hank Vestido Vestido De mujer Que ha sido Feliz Hemos visto Una sonrisa De oreja a oreja En su momento De la película Después Vemos Algo Completamente Que se traslada A todo lo contrario Cuando él Dice Hank Tengo miedo Ya sé lo que es El miedo Cuando No sé si te acuerdas La escena Cuando ellos Caen de un tubo gigante Cuando querían Atravesar Una especie De lago O río O algo así Y Y que se cae Del 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 ¿Cómo decirlo? El El Suspenso El Claro El Suspenso El El No Saber Tengo Una Sensación Y No Es Felicidad Claro Y Llega al Punto Que le Dice Siente Sensaciones Mucho El Tiempo Pero Ya No Quería Perdón Estamos Con Un par De Mascotas Aquí Volviendo Con Esto Tenemos Esa Escena La Cual Nos Desemboca En Otra Escena Hemos Pasado De Una Escena Seria A Otra Cuando El Tipo Cae Y Esta Nos Lleva A Una De La Escena En Que Realmente Hemos Estallado De La Risa El Momento En El Que Estaba Por Morir Decide Besarlo Para Pasarle Oxígeno Hank A su Amigo Harry Potter Y Después Se Acuerda Que Le Había Puesto Un Corcho Para Que Se Deje De Tirar Pedos Para Que Se Deje De Tirar Esos Pedos Que Se Tiraba Y En El Momento De Que No 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 Te lo Muestran Por Supuesto Explícitamente Pero Se Da Entender Que El Tipo Le Quita El Corcho Y Sale Disparado Y Salen Fuera Del Que Aparece Con La Hija Todo Me Estoy Salteando La Parte Del Oso Por Supuesto Porque Ya lo habíamos Mencionado Hace Un Momento Pero Recordemos Teníamos La Escena Del Oso La Cual Nos Daba Un Giro De Tuerca Porque Hasta En ese Momento Teníamos El Pensamiento Con Halil De Que El Cadáver No Ha Hablado El Cadáver No Ha Hecho Nada Sino Que Era Hank Hablando A Través De Harry Potter Porque Tenemos La Escena Que Nos Dice Quizás Yo Sea Un Invento De Tu Mente Bien Pero En Resumen Más Allá De Todo Esto Que Venimos Planteando Creo Que Ya Es Momento De Plantear La Escena De La Salvación Y De 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 Antes Se da Una Frase Que A Mi Me Gusta Mucho Cuando Harry Potter Le Dice Este Hank Y Es Mi Mejor Amigo Y Todo Y Realmente Nos Muestra Toda La Construcción Que Ha Hecho El Tipo Desde Ser Un Tipo Que No Hablaba A Ser Un Tipo Que Ha Terminado Con Emociones Sintiendo Un Montón De Cosas Más Allá De De Los Percances Que Ha Habido En Los Últimos Momentos De La Película Pero Bueno Más Allá De Eso Después Tenemos No Sé Cómo Expresarlo La Supuesta Muerte Del Cadáver Cuando Ya Justamente Llega El Papá De Hank Llegan Los Medios Que Lo Estaban Por Entrevistar A Él Por Todo Lo Que Había Pasado Y Uno Diría Bueno Ahora Cómo Va A Terminar La Película Cómo Le Buscamos Un Sierra A Esto Y Después Se Nos Da La Escena En La Que Él Termina Escapando Con El Cadáver Y Vuelve Y Eso Es lo Que Te Hace Pensar La Distancia Que Haya Corrido Porque Prácticamente Es Como Si Fue Si Había Un Un Terreno Totalmente Desconocido Al Principio Pero Te Das Cuenta De Que El Tipo No Estado Tan Lejos De La Civilización Porque Ahí Nomás Al Toque Vuelve A Donde Había Empezado La Cosa Entonces Aquí Es Donde Todo El Mundo Lo Mira Como Diciendo Es Es Un Cadáver O Quizás Has Estado Alucinando O Quizás Ha Sido La Angustia Que Te Ha Terminado Consumiendo Como Persona Y Todo Lo Que Ha Acontecido Durante La Película Lo Cual Es Comprensible Digamos Ha sido Una Persona Que No Ha Comido Ni Ha Dormido Bien Que Ha Pasado Muchas Penurias Y Bueno La Gente Se Tiraba Por Esa Alternativa Y Al Final Vemos Un Gesto Que No Se Dice Nada Pero No Hace Falta Que Se Digan Algo Los Personajes Sino Que Lo Entendemos El Gesto Que Le Hace El Padre Moviendo La Cabeza Al Hijo Como Diciendo Este Bueno Andá Hace Lo Tuyo Lo Lo Acepto Porque Recordemos Que Si bien El Personaje No Tenía Ya Su Madre Porque Había Muerto Tenía Sin Embargo Una Relación Bastante Conflictiva Con El Padre Dado Que El Padre Se Avergonzaba De Él Y Encima El El Hanks Se Clave Para La Película Porque Vemos Un Momento De Liberación Para El Personaje Cuando Va E Intenta Por Así Decirlo Reanimar Al Cadáver Y Después El Cadáver Se Termina Tirando Pedos De Vuelta Y Vuelve Al Mar Aquí Es Donde Yo Quisiera Hacer Una Interpretación Como Le Decía La Película Está Llena De Subrealismo Pero Hay Un Mensaje Que Para Mi Es La Aceptación De Cada Uno De Nosotros El Hecho De Dejar Nuestros Miedos E Inseguridades De Lado El Tratar De Crecer Como Persona Y Por Supuesto De Olvidarse Del Que Dirán Porque Si Uno Se Queda En Eso En Que Dirán Si Tal Cosa O Que Dirán Si Lo Otro Y Vemos Que Si Nos Quedamos Desde Ese Plano Que Es Lo Vamos Hacer Con Nosotros Supongamos De Que Una Persona Y Lo Voy A Trasladar Al Plano De La Vida Real Una Persona Que Es Buen Dibujante Una Persona Que Tiene Una Buena Idea O Una Persona Que Tiene Algo Para Enseñarle Al Mundo Y Que Si Es Opacada Por Otra Persona Creyendo Que No Es Lo Suficientemente Bueno No Sabemos Si Vamos A Estar Ante El Futuro Mejor Dibujante O Ante Futuro Mejor Artista O Ante El Futuro Mejor Algo Y Lo Cual Considero Que Tenemos Que Tener Un Apoyo Sobre Alguien Como Lo Ha Demostrado Hank Que Al Principio Se Ha Empezado A Soltar De A Poco Con Harry Potter Pero Que No Ha Sido Algo Que Se Ha Se Ha Ido Dando De Manera Paulatina Porque Teníamos Momentos En Lo Que Si El Personaje Se Liberaba Volvía A Demostrar Sus Inseguridades Tal Como Es En La Escena En La Que Pretendía Ser Una Chica Y Casi Se Besa Con Harry Potter Pero Al Final No Y Deciden Dormir Eso Por Un Lado Después Tenemos Otra Interpretación De Que El Tipo Sencillamente Sea Oprimido Por El Que Dirán De La Sociedad Pero Que Al Final Le Hace Frente A Todo Esto Y Consigue Lograr La Aceptación Del No Se Si Tanto De Los Demás Pero Por Menos La Aceptación De Uno Mismo Y El Echo De Quererse Y Valorarse A Uno Mismo Como Tal Como Les Repito La Película Si Nos Nos Plantea Mucho Subrealismo Y También Nos Coloca Escenas De Comedia También Nos Invita A Un Viaje Donde Tenemos Una Reflexión Bastante Fuerte Si Que No Se Aleja De La Realidad Pero Insisto Es Representada A Través De Este Subrealismo Quisieras Agregar Algo Crees Que Me Olvido De Algo Ya Para Ir Concluyendo Con El Podcast Jalil Bien 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 Tenías Que Soltar El Gas Significa Que Ya Hay Confianza En El Podcast Pero Si Ahí Te Paso Gracias Si Realmente Había Que Soltarlo Pero Hablando En Serio Concuerdo En Todo Lo Que Vos Dijiste Y Me Quedo Con Una Enseñanza A Mi La Película Al Transcurso De La Misma Me Iba Cambiando Cada 30 Seg Va No Cada 30 Segundo Si No Pero Con Cada Giro De La Trama Que Pegaba Que Si Te Lo Pones Analizar Fueron Muchos Empezamos Con Una Isla Con Un Tipo Que Se Quiere Matar A Los Dos Minutos Estamos En Una Costa A Los Diez Minutos En Una En Un Bosque Si A A Los Treinta Minutos Estamos Llegando A La Civilización Encontramos El Colectivo Bueno Ellos no Le dicen Colectivo El Bus Que Parece Un Bus Escolar No Se Me Da Esa Sensación A Mi Luego Volvemos Otra Vez Como Una Especie De Salvajismo Cuando El Recrea El Teatro Y No Se La Película Da Tantos Giros Pero Si No pierdes Tiempo En Nada No Osea No No Hay Gasto De Tiempo La Película No Es Larga Una Hora Y Media Si Que Ni La Sientes Es Que Es Verdad Porque La Película Está Te Solución Osea Considero Busa ¿Cos Films Que He Visto Que Me Ha Dejado Una Enseñanza Y Es Una Enseñanza No Explícita Si No Más Bien Implícita Por ejemplo, el que me ha dejado a mí una enseñanza explícita a día de hoy Y te lo comenté Jorge, el otro día cuando terminó la película Era en busca de la felicidad Claro, o cuando hemos visto y hemos analizado Historia Americana X Que era claro el mensaje, pero en este caso hay que hacer un poco más de esfuerzo Porque la interpretación queda abierta para el espectador Y eso es lo que hace bueno de la película Más allá de que tiene diálogos que te invitan a la reflexión Y si tengo que hablar del aspecto técnico de la película Que no lo hemos mencionado pero lo quisiera agregar Tiene una fotografía que se presta para los paisajes Que es algo, es un recurso visual que termina siendo más que atractivo Termina siendo algo muy bueno También los momentos, por así decirlo, musicales entre comillas Que son como acapellas que suenan pa 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 Y que hay la referencia Jurassic Park exactamente O sea, tenemos elementos que juegan con la cultura popular Que son muy bien utilizados y son muy bien explotados Pero el mayor peso de la película Recae en las reflexiones que te invita a hacer Y pero que te termina entreteniendo de principio a fin Así que considero que es una muy buena película Realmente es un film que sí, recomiendo mucho Y aquellas personas que han estado escuchando esto y que lo han visto Supongo que han sacado sus propias conclusiones Así que en ese caso los invitaría a que debatan y escriban las conclusiones O las interpretaciones que ustedes hayan tenido de esta película Pero bueno, si no la han visto, por favor vayan a verlas Que no es una pérdida de tiempo Sí Quiero hacer un inciso aquí ya llegando al final Quiero felicitar al trabajo, no solo de los actores Porque realmente personifica muy bien Ya sé, habrá más de uno que se está destacando Y diciendo, uy sí, un cadáver que difícil de personificar No, loco Es un trabajo pesadísimo ser actor Y lo reconozco esta vez porque también el trabajo de maquillaje en ambos personajes ¿Cómo explicarlo? El actor este, Paul Dano, creo que era Sí Tiene un maquillaje encima que no es claro a simple vista Pero yo les aviso, la mugre, la suciedad, su cabello Sí, eso es maquillaje hermano Y es un trabajo pesado de hacer Lo mismo para que Daniel Radcliffe tenga ese tono de palidez De por si el chaboncito es blanco pero ahí estaba casi azul Simulando un cadáver Es maquillaje de fondo Que se hayan prestado para un laburo tan fuerte Más allá de que le hayan pagado o no Es algo de admirar y reconocer También la iniciativa de los de Daniels Los directores De haber dicho Sí Voy a sacar adelante este proyecto No tengo ni No tengo idea de lo que estoy queriendo crear Tenía una idea fugaz porque ellos mismos lo dicen Ha sido reescrito Ha sido reescrito varias veces Hasta que han llegado con lo que ellos querían dar Y Y ellos mismos se reían Sí A simple vista Sí, una historia gay necrofílica Pero hay más Y es verdad, hay mucho más Amor Enfrentar los miedos Conocerse a uno mismo Sí Que resulte muy difícil Es que sí, porque ¿Sabes cuál es el tema de conocerse a uno mismo? Terminar dándote cuenta Que no te gusta lo que ves Y es Una reflexión muy dura Que como espectador Y como individuo En mi caso Dando una opinión personal Me tocó verme a mí mismo Y es Me tuve que dar una crítica muy dura Realmente Les digo que es una película Que invito a la reflexión Y Y les digo Que van a quedar No Mal Emocionalmente Ni nada Pensando Pero pensando Pensando bien ¿No? ¿Qué son ustedes? ¿Y qué están haciendo con su vida? Con eso Finalizo Muchas gracias Por habernos seguido Otra vez En otra noche Tardes Siesta La hora que nos escuches De hecho Muy bien gente Esto ha sido todo por hoy Realmente un gusto De que hayan estado Del otro lado Si quieren escuchar Seguir escuchando Este podcast Sobre películas Hay un playlist Que va a estar apareciendo Ahora en la tarjetita Y al final de este video Y también en la descripción Así que Vayan Y pueden ver El resto del contenido del canal Así como también Los otros resúmenes Críticas Y demás cosas Que tiene este canal Relacionado al cine Por mi parte Esto es todo Él fue Jalil Yo soy Jorge Y gracias por haber estado En otro podcast más Sobre cine Y películas En general Nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima Bye